Yo también quedé confundido Ahí está Un juego más lindo de Super Nintendo Voy a comer esto Ah, ya entendí, entendí, entendí todo Con el Lee, vos tirás consecutivos, agarres Agarralo Un mapache Un Game Boy Advance está bueno Vos sabés que yo vi hace poco Hace relativamente poco Vi un juego Creo que es de MSX O de alguna de esas No sé cuál de las dos Que es con el personaje de... Con el personaje de Guisabril No sé si será... Mirá... Tengo un perrito ¡Boludo! 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 Ese parece el de la película ¡Boludo! 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 No sé... ¿Pokki Rocky ¿Es un SNES? Ok, 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 ok ¿Es el... ¿Día del Padre? Creo que... En inglés ¿Este es el Mystical Ninja? ¡No! ¡Este es Pokki Rocky! ¡Sandra! ¡Ah! ¡Tengo! ¡Adiós! ¡Boludo! ¡Adiós! ¡Boludo! 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 Esta es la triligencia de SNES pero en Super Famicom Mystical Ninja es el Gambarego Ammon ¡Si! Yo tengo el Mystical Ninja No sé por donde pero está... Lo tengo... Místicas Ninja está muy bueno ese juego también Pero es medio difícil Pueden pasar por el canal de mi amigo Jules Él juega Pinball en vivo Es hermoso lo que hace Si les copa la idea Y hablan Inglés, pueden pasar por el canal de él Ayer estuvo jugando un rato Me pasé La verdad que se la pasa bien Un stream muy chill Ahora les voy a dejar El respectivo S.O. Que buena dupla Hola Chacana, bienvenido a Feliz Día del Padre Amigo No sé si en Chile también es el Día del Padre Me parece que en toda Latinoamérica es el Día del Padre No estoy seguro Pero puede ser Bien, acá andamos jugando un poco Feliz Día Me parece No estoy seguro Pero puede ser Morfé todos los tiros A dormir A dormir A dormir Listo Feliz Día del Padre Badita amigo ¿Cómo está señor Chacana? Pasen por el canal de Jules Juega Pimbal Y hay muy buen anda No, el Poki Rocky Sí, el Poki Rocky Sí, el Poki Rocky Uh, yo tengo una vida Esa, 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 esa ¿Eso qué? ¿Eso qué? Hola, Bril Genia Ahí te saluda Tincho Rey No leo nada por eso Yo te estoy diciendo Te lo estoy leyendo Sí Los Echiquimi están salvando ahí. ¡No, los monitos! ¡Esto está que arde! El Capi, mira, parece el Capi. Ahí está como... Pero para viejo, deja de matarme. Lej. Eso, eso. Agárralo, agárralo, agárralo. Vamos, 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 vamos. Dele que ya terminamos el nivel. Muy bien, comiendo y viviendo este lindo ahí el padre. Qué lindo jugar con los hijos. A ver más, vamos más arriba. Ahí está. Yo le pego y vos... Tirale la magia. Creo que tengo más. Tenés dos. ¿Ves? Facilito. ¿Este men? Estoy completamente tanqueado. Considerate tanqueado. Considerate tanqueado. Tenemos que conseguir más de esas cosas. Es lindo jugar con los chicos. Sobre todo cuando compartís la pasión de jugar videojuegos. El tema es que... Ahora porque estamos de chill y dijimos que íbamos a estar de chill. Pero... Es que los tres somos muy competitivos. Tenemos ese problemita. Los tres somos muy competitivos. Los tres somos muy competitivos. Otra vez. Tirate para atrás. Yo me voy a... Ojo, cuando te tiras yo me voy a caer al costado. ¡No! Esto va a entrar al costado. Ahí está. El xenófobo, eh. Mirá. Y aprovecha el Watson y tira ranciadas. ¡No! ¡Me caí! Me olvidé que no te trababas. Cuidado que acá me empiezo a tirar pelotitas. Me empiezo a usar la cualita. El Watson que salió a su fuego Lempereur. El Tampereur. Este tipo de ransom. ¡No! ¡Me lleva el Kappa! Se llaman Kappa. Me lleva el Capita. ¿Qué es Abuelo? ¿Qué es Abuelo? ¿Cuál de estos bichos? ¡Ah! Me pegó. ¡Yo voy a morir! Voy a morir. Voy a morir. Ah, pará. Para pegarle de arriba. Pégale, pégale, pégale. ¡No! ¡No! ¡Qué tiro! ¡Qué culiado! ¿Quién es usted, señor? ¡El H! ¡Solo soy un perdedor que es bueno en los videojuegos viejos! ¡Gracias a Dios por eso! ¡Traidora! ¡No sabía! ¡No me dejaste sin coso! ¿Cómo estás, H? Bienvenido. Tanto tiempo. Otro día no me acuerdo en qué raid viniste. Pero sé que viniste en un raid. ¿Qué está haciendo stream? Porque ya sé. Bueno, yo igual estoy redesconectado. No estoy... Las horas de Flintstones. Eh... Es el... Dinosaur Peak. El que... ¿No? Yo jugué el... Surprise a Dino... The Dino... No, rescue a... The... The Rescue of Dino and Hoppy. No me salía, boludo. Estoy en el celo y no puedo ver la lista. Jugué... El... Cosos. Vamos, Abril. Jugué el... El... The Rescue of Dino and Hoppy. El que... Sí jugué, pero nunca lo terminé. Es el otro. El... El... El Surprise a Dinosaur Peak. Así está difícil. El Cutifonti. Enseñele al... Viene a cobrarse todas las veces que voté por... Por Venja el Chacana. No, me mató. Gracias... H... El Snaucer. Ahí tenemos... La Silla abogada. Sí, tenemos que empezar todo el nivel de bola. Me caigo. Siempre agarrarlo de diagonal, mirá. Ahí está. Esa es la... Esa es la jugada, eh. El 2 entonces. Sí, el Dinosaur Peak. Dale. Porque es el único que queda de los Pikapiedras. Qué grande el Snaucer. Siempre bancando el canal. Gran persona. Buen streamer. Mejor persona. Sí, el Dinosaur Peak. Sí, el Dinosaur Peak. No, no, no. No, no. No, no, no. Esa es la jugada de los Pikapiedras. Sí. 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 Nooo. Aca le pusieron Goblin Pero esos son capas Estos juegos estaban buenos A mi me encantaba el Super Nintendo Porque tenían estas cosas Me acuerdo de haber pasado Del NES al Super Nintendo Y ver estas cinemáticas Era como Que gráficos Y la puta madre Hay dos flintons Yo tenía uno En NES tenes dos ¿Tenes el Rescue de Dino y Hoppy? ¿Era uno donde había lábano? Si ese es jodidísimo Jodidísimo Igual acá vamos a perder Ese es jodidísimo Es el nivel Y después tenés otro que tenés que rescatar a Pebbles y a Bam Bam De un dragón Creo que era ¿Un dragón? No Un pterodáctilo me parecía Que están en... Bueno Por acá no es Por el otro lado No No Pierdo yo Y lo arrancamos con más veces Un Dino que tira fuego Sí Es dificilísimo Ese nivel Yo de hecho hasta Siempre me carajeo ahí Y no lo juego más Opa Ese lo tengo que jugar No Para el otro Para el otro Para el otro lado Siempre me olvido Usar el O S O S O S O S O S O S O S O S Carlos Está muy bueno ese juego ¿Cómo? Pará ¿Viste la final? Ayer me dormí No No llegué Me dormí en la cama Pasa que Pablo No es petición Te la dejo A ver Pásamela A ver La vemos Pará Vamos Si el Chacán Estuvo jugando Coop Con Benja Le ganó Al Benja No Para Digo No adelantes Pará Automático Pantalla No pero pantalla Concha La lora Ese no era Capturar pantalla Esta es acá No Alto Gigi Era capturar Ventana Soy un genio No Ahí está Ahí está Ahí está Aguéntate el martador Nooo Ay por si Ahí lo ven Todos No Recuerda Recuerda que Recuerda que en tiempo Sobran estos juegos Gente recuérdalo Qué difícil ese juego Chavón Bueno Muy difícil Lo ven Corre ¿Tú ves el buja? Nooo Te fuiste Juego de mierda Por dónde pasó No todo Ahí se Cuidado Se va a tirar Un saludo De encima La pechaste Porque podrías haber Podrías haber Pasado con Con el Tu 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 Ya Auméntate el martador No se vio nada Me parece No se vio nada No Si no hubiese quedado Ahí Ah de verdad Uh Qué verga Pará 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 Un poco de vuelta Yo decía Yo estaba viendo Me decía Estará mal Estará bien Pará pará Lo voy a poner de vuelta Agregar Captura de ventana Captura de ventana Ah Qué boludo Claro Lo tengo en modo estudio Y no se vio nada Qué boludo Ahí está Ahora sí se ve Ahora sí se ve Este es el Super Mario Special Que es una especie De hack del Mario 1 Ahí Chacana Nos va a comentar Qué diferencia Tiene por ahí De los niveles En estos juegos El Mario 1 La verdad yo no tengo ni idea De hecho lo conocí En el canal de Chacana Ese es el último El 8-4 Mirá Ahí te digo Ahí la pechaste Porque podrías haber ido Por arriba Claro En vez de pasar por ahí Ah era lo mismo ¿Por qué? 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 Hecho por Mario Special, hecho por Hudson para un PC llamado PC Ah, mira, no tenía ni idea No tenía ni idea No tenía ni idea Grosso, chacana Dale Que groso, chabón Muy groso Pocky Pocky Yo soy Rocky Bueno, no sé quién ni quién es No, no sé quién es ni Rocky ni Pocky Creo que Pocky es mujer y Rocky es... Macacha Siiii... La muerte A tu música vamos a poner a... A otros juegos, sí ¿Te daño, puede ser? No sé Venga, vamos a ver ¿Y Pocir por el jamón? ¿Dónde puede ser? Me acuerdo ¿Tenés verdad? ¿Puede ser? Tengo verdad Tengo verdad No me pego, no sé si es así Me suena ver... Ah, me sacó el... Power Up viejo Para mí Rocky es el... El mapache El mapache El mapache El mapache es Rocky La minita es Pocky Va a salir un remake de esto El mapache El mapache El mapache Mirate el trailer, te va a gustar Creo que lo vi Creo que lo vi No estoy... No recuerdo ni... Lo tanqueamos Tanqueado, 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 tanqueado Tanqueado, tanqueado No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no Y es difícil este juego El Chacán estuvo un tiempo con esto No 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 Sacatelo con el coso verde Te lo sacas con la colita ¿Con la colita? Si No выход No 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 ¿Viste? ¿Viste? El ¿Viste güey? Más K ¿ organized? Bueno ¿Te salнакомones? Aquí Ahorita ¿Qué bonito juego? Kay Acá por ese tema. ¿Quién se aprendió? Porque en la América te decía que no te lo hiciste. ¡Déjate! ¡Agarrá! Bien, cueva. Acordate que tenés... Acá se empiezan a mover las paredes. Sí, no, aparte de eso, tenés el slide. Usa el slide. Para mover... ¿Qué hiciste? No sé, no sé. Avanzó sin fuerza zona. Pará, espérame, espérame. ¡Noooo! Pasa, pasa, pasa. Uy, me caí. Alto fail, boludo. Me remorí, boludo. Pará. Esperá, esperá. El dash usaba con... El X. Con el X. Dale, dale, dale. Vamos, 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 vamos. No importa nada. ¡Date! ¿Pero qué pasaste? ¿Qué pasa, gente? ¡Fue culpa mía! Si vos me pegás a mí con el dash, haz eso. Fue culpa mía. Voy a intentar usar el dash. ¡Oh, bueno! No, 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 no. No, no, no. Pará, pará, pará. Dejame que mato el verde ahora cuando se abra el pozo. Paso. No, no, no. No, te dije esperar. Pero te dije esperar. No, que no te gale el ansia. Si estos juegos son el que es porno despacito. Vuelve a morir. ¿Cómo se paró? ¡Sí! ¡Oh! Que no te gane el ansia, vieja. Te ganó el ansia. Quería pasar así, sí. Si por eso tenés el descanso ahí porque no podés pasar. ¿Qué vas? Igual eso fue re choto. Oh, y otra vez el maguito este. ¡Oh, encima con tiempo y todo! ¡Sí, ven, ven! ¡Oh, mucho! ¡Sí! 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 Bien, pasamos el nivel. Opa. ¿Esta parte no me...? Ah, ya me acuerdo. Hasta acá o el próximo llegue yo. Espera que pierdo y... Tengo Super Rasho. ¡Esto te caiga! Considerate rugiado. Nah, malísimo Malísimo Continuo Agarra el otro rojo Si agarras rojo, te conviene agarrar dos rojos Entonces tenés ¿Entendés? Dale, avanzá porque si no siguen saliendo Guarda No, te existo Ahí está, el viejito Agarra eso Ahí está, vamos Me sigue pegando Tanquea lo intanqueable Ahora que viene un viejo ahí Ay, me la puso Nah, dale Pero si yo lo esquivé, viejo Que estafa de fuego Agarra, agarra, agarra guarda atrás, nunca te queda atrás siempre en el medio, tratá de estar en el medio así ves lo que es lo que es estafa si yo le estaba disparando tenemos dos vidas, tenemos que llegar al jefe si o si creo que está acá adelante el barquito, ah, todavía falta la parte del cochino barco no, mimo no, tenemos que ir por el mismo lado, no nos conviene separar vos tenés el rojo? agarralo guarda igual ese no es el jefe parece que la cagamos ok ok el neozone, como va señor neozone, bienvenido, gracias por sus felicitaciones feliz día para ustedes, si es padre también, no, pero me apuntó viejo, que clase de estafa es esa, una vez que la cagamos ahí, tirarle las bombas a ese, dale dale dale, pasa pasa y si no, feliz día a su padre, bienvenido, hoy es el día de, agarra, agarra, el día de, de relax, con el, con los capis a a Agarralo, 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 agarralo. Pero no dejes que te toquen y te sacan el campo de fuerza, mantenelo. Ah, no, pera que. Vamos a tanquear esto porque estoy haciendo dolor de huevo. Igual les deseo un feliz al sacerdote. ¿Qué haces, Darío? No lo había leído. Uff, este juego. Está buenísimo este juego. Igual lo estamos jugando en Easy. Está muy bueno. Nos revimos, viejo. Igual les deseo un feliz al sacerdote. No. 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 Otra vez. No me tiro. no opino goblin estamos rechados pero no importa ahí tenés un azul y están todos ahí te explica por qué están todos los demonios en tu contra son todos presos son todos presos políticos sí, otro rojo sí, tengo que mirar ay, me la puse igual pero guarda güey si eso hueá que hueá ah para 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 no me empujes oh te morí te morí te morí creo que me podes sacar bien me parece déjame me 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 guarda guarda ahora si me 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 mandás a Disney, ¿verdad? ¡Noooo! Acá hay un mirá, comidito. Oh. El Pokiroki. Uh, juegas. Está bueno. Muy bueno. Ahí me sacó el post. Ahora el otro. Uh, ¿qué trae? Le pegué. Uno. Ah, para, para, para. Otra, para. ¡Ya sabes! No gastes ese. No gastes las bombas. No. Guarda, salí de ahí. ¡Lo olvidé! No. No. Ah. La madre. Esa vida la perdí de ansioso. Dale, dale, dale. No. No, dale. No, dale. Avanz, avanza, avanz, avan, avanza. Vamos. Dale, dale. No, dale. No, dale. Vamos. Hola Rodo, el pasado saludo y me voy a morfar feliz día, saludo a la familia, que termine bien, gracias Rodo querido, un abrazo tenerte por acá. Agarra, agarra que yo. Rápido. Ojo acá, acá tenemos que ser rápidos. Como este. Guarda. Avanzamos de a pasito. Porque acá nos van a tanquear la vida. No sé qué es eso. Vamos, vamos, vamos. Dale, dale. D2. Yo me levanté, te puse fondo y me puse a limpiar la casa. Espera. Limpiando la casa con el Iki. Vamos, 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 vamos. Esta parte es un asco. Ojo. Solamente en esta parte, es que está hundida, no pasas. Siempre acá, mira. Ya vas a ver. Dale. Alvanza. ¿Ves? Para este le tenemos que ganar de alguna forma. Aguantame. Aguantame. ¿Ves? Tiene un hack con el spray de Rommel y Abril como protagonista. Uff. Ahí está. Con el otro. ¿Cómo es? Con el 2, que tiene 3. Que tiene 3 personajes. Así lo incluimos a Dieguito. ¿Vos andá? ¿Andá por el medio? Ponete al medio. Para. Ahora. Pasá. Ahí está. Que te mire a vos. No. No. Al medio, al medio, al medio. Donde está el chamón, abajo. Ahora. Pasá. Pasá, pasá, pasá. Ahí, parate ahí enfrente. Enfrente del men. A ver si lo podemos truquear. Me deja. No, pero déjame. Ahí pasa el... Ahí ves que tira el hachazo. Ahí hay que pegarlo cuando tira el hachazo. No, no pasa. Ahí está. Pará. Ahora. No, ahora no. Ahora de este. Dale. Pará. Quédate ahí. Yo me voy para allá. No, no me voy para allá, nada. No, me piso. Vale. Dale, dale. Vamos a ir para allá. Tengo que hacerlo salir. Mmm. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Oh. Vení acá. Guarda. Y va a fumar chico. Ahora. Rápido. Rápido. Ay, creo que la mandamos. Tendríamos que venir por allá. Bueno, ahora vamos a tanquear. Eh, dale. No. La es peor. Pará. No, vamos a morir acá. No. Pará, pará. Baja. Dale, rápido, rápido. Rápido, rápido. Sí, tenés dos. Tendríamos que ir por acá. Ahí abajo. De verdad que igual se nos está acabando el tiempo. Ahí está. Guarda. El Dustelar. ¿Cómo va, señor Dustelar? Acá estamos jugando Pocky Rocky. Dale, Abril. No llega. No importa. Vamos, vamos, vamos. Son, son, son. Son, son. Son, son. Son, son. Y era por allá. Pará, pará, pará. No, espérame, espérame, espérame. Era por la zona. Sí. Sí. Dale, pero no dejes de avanzar. Usá la invencibilidad que tenés. Invencibilidad. Viste que te da cuando te toca... Ahí está. Ahí está. La invencibilidad. Dale, dale, dale. Avanza, avanza. Guarda esto. Ahora creo que... Uh, me sopló el ojete. Eso creo que es de energía. No. Agarra eso, agarra eso, agarra eso. Dale, yo te cubro. Dale, dale, dale. Vamos, 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 vamos. Rápido. Pará. Ahora acá, pará. Acá, pará. Ahora sí. No. UJI, mira. Vamos a llegar, jefe, sí, o sí. ¿Por qué no me deja tirar en diagonal? Pará, ojo acá. Acá, acá, en el mes, en el mes, en el mes. Ya te moriste. Sí, pero estoy con un corazón. No. La traición, viejo. No. 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 O le va, señor Dustelar. Dale, dame, dame. Nah. Ese. Uuuuh. La zafación. La zafación, viejo. Uy, acá no me acuerdo. Esta parte ya no me la acuerdo. Ay, jejeje. Pará. Considérate tanqueado. ¿Quién es usted, señor? El Retro Night. Hijo, solo soy un perdedor que es bueno en los videojuegos viejos. Gracias a Dios por eso. ¿Cómo se hace ahí? No, le deja hablar, viejo. ¿Cómo se hace? ¿Por qué? No. No tengo más. No. Gracias, Nim. Abrazo, amigo. No. Qué estafa, boludo. Qué puta estafa. Le tiré tres bombas. Dale. Apreta a estar. ¿Tres bombas le tiré? Nah. Qué estafa de jugador. Uuuuh, encima todo el principio. Vamos a ver. Agarrá los dos, acá tenés otro. Mirá. Vamos a perder menos vida de las que perdimos hoy. Agarrá. Dale. Por la derecha. Por la derecha. No. No. Pero por qué, viejo. Qué colita de mierda, boludo. Si yo estaba bien con este. Qué bien la música. Guarda acá. Me tanqueé todo. Guarda, no avances. Guarda. No, no avances. No, no avances. No, no avances. ¿En serio? Sí. Va a tinchar, boludo. Juegué. Venía un men, ¿no? Pero qué bicho culiado ese. Guarda. Ah, dale. No seas rancio, boludo. Qué juego rancio. Ven, 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 ven. Qué juego puto, boludo. El bardo, gracias bardo, ¿cómo va? Están jugando poca. Están jugando poca y rock y hoy jugamos un rato de Mario Kart. Ese, ese es tuyo. El azul es tuyo. Agarrá que él también. El mío. Bien. Perfect. Come on. Come on. ¿Nos vemos en el chino? Tiene chino. venga dale pará, despacio tenemos que ir para allá, no? por acá te está mirando a vos, vení acá al lado mío, abajo dale, dale, dale ¿por qué te mira a vos no? ahora creo que es para el otro lado para allá pero quiero que el men me mire, si lo puedo atacar no me deja ahí está, ah, 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 me mata quiero pasar, deja de pasar dale, vení acá donde se yo no, 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 no ahora, era por acá, ¿estás segura? no me acuerdo no estoy segura porque cuando queríamos subir para este lado no había no, qué culiado justo, tiró en la pilota del orto vale, pasa, 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 pasa no, 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 no llega ese, gracias por ese feliz día bienvenido, señor 1, 2, 3 1, 2, 3 ahí tenés ahí ¿por qué no? ¿te mira no? ahí está uff y ahora para allá ¿seguro? sí 1, 2, 3 ahora después de este no, ¿por qué? ahora después de este todo este maldito el sistema está mal avanza, 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 avanza ahí está llegamos ahora que entraco ahora, allá abajo abajo acá dale, dale, rápido antes que aparezcan más mía guardo avanza, avanza, avanza agarra eso ¿por qué? sale en todo mira, mira esa hueá dale, dale, dale guardo vení para atrás ¿en serio? vamos, apúrate, apúrate, apúrate guarda vamos por la de manito que viene ahora falta compañía, no sé la jugada a ver, si bien ha jugado estos juegos no los conoce bien guarda, no te adelantes tanto no voy a hacer lo mismo recién desacérate un poquito ahí está no me mato que oscuriado sería una peor mirate sin vida hasta que no te tanquen acá hay que tirarle todo bueno, pero andate más atrás porque te acercas mucho para dispararme tiro yo primero cuando termino las mías, tira los tuyos y la otra vez ganamos el el ninja turpus te dije, esperá que tiro los míos y tiraste ahora tiré el último tuyo considerate recontra tanqueado y rescatamos a los bichines amigos, feliz día gracias por compartir con nosotros incluso estoy a saludar a la mini roamer lo que juega también lo que juega vale, acá vamos a pechar pero no importa ese es tuyo ojo acá, despacito porque los men son redense guarda y encima vos tenés una vida aquí está claro que sí ahí tenés otro me sentí tanqueado por ese bicho arriba, arriba, abajo, abajo quedó chica la de chica la de chici ¡Hola Brandushka! ¿Cómo estás? Ayer te vi y te lurqué un rato jugando al Space Channel 5. Creo que es ese. Creo que es ese. Vamos a hacer el fueguito. El otro tiene sus ventajas. Acá viene la S. ¡Pero esquivá una, chabonas! ¡Pero esquivé! ¡Left, right, left, right! ¿Cómo estás? ¿Left, right? ¿Chu? ¿Chu? ¡Joder, a verlo! ¡No! ¡Pero ya perdí! ¡El perro! ¿Cómo estás, perro? Acá estoy jugando con Capitán... ...Rancio Abril. ¡Pero dale, chabón! ¡No! ¡Está re luciado esto! ¡Chau! ¡A la mía! ¡A la mía! V ¡Eso tenemos que hacer! ¿Viste cómo hiciste? ¡Ahí está! El M.A.I.C.A.N.. No, 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 no. Adelante, adelante. Estoy tanqueando todos los tipos. Me detengo... No, pero... No, pero... Ah, me lo llevaste a mi lado. Sos medio pava, eh. No, 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 no. No, si la última ya estaba muerto o no. Si la fiebre me deja, uff. Como hace Covinch. Yo estoy chavo, boludo. Yo estoy chavo, a mí me toca... A este, ojo, hay que... Este te va a tanquear, eh. Te va encima. Feliz día, me llamo el Chan, uff. Harto ánimo. No es el Covinch, es... Ah, la Vakunovic. Ah, cierto. Listo. Ah, había que pegar... Oh, este había que pegarle esto. Sí. Tirate un coso, tirate un coso. Aclaraste tanqueado. Creo que ya está. Bien, soy curioso. Listo. Con el de arriba, te dije, con el que haces el slide. No sé cómo era. Me morí. Me quedó una vida para que me arruin. Tú can try to... No, esto lo necesitamos, sí, sí. No, Fucky. No, la re pechamos. Qué asco. No, no zafó. No zafó. Me la puse. Amo ese mapache, sí. Está muy lindo. Ah, tenemos que jugar mejor el jefe anterior, boludo. No, perdimos... Yo perdí cualquier cantidad de vida, boludo, por ir adelante. No, 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 no. Esto lo resuelve. Y vale esquivar uno. Ahora vienes también. Hace lo que hiciste, eso. Acá viene otro. Acá tenia Andá para el costado No llegué A mí también Pero chabón Dale Que mono puto Ahorita No te puedo creer Que asco Saludos Saludos muchacha Si son ellos Que más aparecen con jefe Ay Dios Una vida Ya tengo una vida Ya tengo una vida Una vida En serio Todas me vas a pegar Mucha de tu madre Ya me quedo Pero no te me dejas Cuando el chabón baja No te me vengas a mí Porque si no Porque si no nos mata Los dos Yo ya tengo Cero vida Malísimo Pésimo ¿Quién vino? Kutui ¿Qué haces Kutui? ¿Por qué me pega? ¿En serio? Es más fácil Es más fácil de lo que crees Usá el slide Usá el slide Cuando estás adelante No corras Porque se va a matar Este es re fácil Bueno mirá Ya lo mato El pergaminos Si vos te quedas en el medio Te va a pegar siempre Entonces si yo estoy De aquel lado Vos tenés que estar De aquel lado Disparando en diagonal No es difícil Me da bronca No poder pasarlo No llegar con vida Eso es lo que más Me da bronca Agarra eso Pará 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 No te adelantes No te adelantes Vamos pasito Pero ahora no te tire Para atrás Dale Vamos pasito Ahora Creo que viene uno De los De los De los bichos Ahí está Eso Tenemos que hacer No No Pero no vengas Para el mismo lado que yo Tenías que ir Para el lado contrario ¿Entendés? Si Si no te estoy retando Te estoy diciendo Porque siempre te juntás Conmigo Entonces el bicho Se va para el lado Donde estamos los dos Entonces Lo que vos tenés que hacer Es ir para el otro lado Ahí agarré Ahí está ¿Ves? Ahí ¿Ves? ¿Ves cómo hiciste ahí? Esta mierda La odio La odio Entera Ahí está Ahí está Ahí está Seguré ¡Ay no boludo! Espera Tranquilo Dale 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 Estamos Estamos bien No me pegues Este Este Al menos Para chupar Magnifique Independiente Agarrá 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 Entonces cuando se viene para acá... Ahí está, vamos para allá. ¿Qué me cuesta hacer el diagonal que se quede el bicho? ¡Cuidado! Yo tengo una de más. Ahí está, guardemos las cosas para allá. ¡Movete, movete que te está apuntando! El escudo te está apuntando. No estoy pegando nada. Los bañeros más locos del Muppo. Necesito usar ese Muppachito Furral. Es él la mejor. El Muppachito. En el Giga hay más personajes. Claro, está Pocky, Rocky, Becky y no sé quién. ¿Cómo sos? Franchel. Tirá tus cosas que te vas a morir. Ahora apenas te dejes tus pelotitas. Si te morís me sacás una vida y podés ir jugando. Pero perdés las bolitas. ¡Dale, tirálo! ¡Todo, todo, todo! ¡Worda, dalla, 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 dalla! Vora, 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 vora Con el B me parece bien Mejor porque no te está haciendo nada en el coso No salga Acá que se trabó ahí, mirá, mirá ¿Qué? Ahora sí salí Ahí sí te pegó, ¿por qué te pegó ahí? No tiene nada Dejando de todo No sé si quiere morir el men este No, no sé si vamos a llegar a pasar Qué raro, la otra vez no te pegó, bol*** No, no sé si Para un segundo momento de irse ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Viva! ¡Qué bronca me voy a perder con este tipo! No es difícil. Última. Si no pasa otra cosa. Otro día lo jugamos de vuelta. No está fácil. No tenemos que perder tanta vida al principio. Acá. En esta parte. El primero que hago es que me pegue un tipo. Pará. No te muevas mucho. No te muevas mucho. No te muevas para adelante. Deja que se vengan ellos. Vas a detener tiempo para esquivar. Ahí está. Andá subiendo de a poquito. Guarda. No te muevas. No te muevas. Pero viejo, moriste. Ahí tenés. Una buscas. ¡Ay! Hola. Espera. Esto es menso. ¡Qué mentira esa! ¿Qué me mató? Si estaba tres kilómetros. ¡Ah! ¡Qué estafa de juego, boludo! ¡Ah! Vino y se me... ¡Me tanqueo, boludo! ¡Qué juego del orto, boludo! ¡Neeee! ¡Malísimo! ¡Dale, dale, dale! ¡Vanzá, avanzá, avanzá, avanzá! ¡Garra! ¡Guarda, guarda, guarda! ¡Chot hice! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Acordate. De acá, en diagonal así. Me sale slime. Te sale slime. Te sale slime. ¿Con cuál te haces el slime? Eh... Con... Con... Con este. Con este. X. ¿Ves por qué te dejé ponértelo arriba? Es más fácil de tocar. Te sale slime, boludo. No llego. ¿No hace ningún gesto raro antes de tirar eso? No, no sé. Es que boludo. Bueno. A ver... Lo... No. Y ese... Vean cómo van, se nos vemos chico, con las hojas. Rocky and Bullwinkle? No señor. Bueno, vamos a ver qué hacemos acá. Tengo llegado con por lo menos 3 vidas a este jefe. Si llegamos con 3 vidas a este jefe, lo ganamos. Vamos los dos a un solo lado. A ver si lo podemos hacer más rápido. No, no estás funcionando. Tirá una magia, tirá una magia, tirá la otra. Que un bicho. Tirá, 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 tirá. No, dejo, no llegamos. Ah, pero qué estafa de juego, boludo. Tengo miedo. Tengo miedo. Flaco, le podés pegar una. Ya le agarré la vuelta a las cosas. Ay, me olvidé. Me olvidé. Ah, me olvidé la madre. Ah, me olvidé la madre. Ay, ¿por qué me pegó eso? Ay, ya está en rojo. ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, ya está en rojo. Ay, ya está en rojo. ¿Lo gané? Hola, Zafir. ¿Cómo estás, August? ¿Lo gané? ¡Lo gané! Hojas para todos. Hojas para todos. Era re fácil, boluda. No. Sí, era re fácil. Era fácil. No. Era re fácil, güey. Era re fácil. Hasta que la entendí, chabón, boludo. Qué bronca. Me da perder vidas por nada. Guau, boquita, güey. ¿Cuántas estrellas para boquita? ¿Cuántas estrellas para boquita? 80 estrellas para boquita. ¿Cuál era el juego? Pocky Rocky. Diego. Vamos a jugar al Goof Troop. No me dejaron. Un. Yo no tengo plata. ¿Cuántas pueden sacar? No, pero ayer tomaron dos. Vamos, boquiel Montes. Me voy a comprar una coca y vengo. Total son 5 minutos. Dos opciones. O juegan, arrancan a jugar los Capis. Y yo me voy a comprar. A ver el 10. Y vuelvo al rato. Es de Taito. Natsume. De la buen Natsume. Vaya Romer. Ahora vamos con el Groove Troop. Ahora arrancan los Capis a jugar el Groove Troop. Yo me voy a comprar una coca. 5 minutitos. O una Pepsi. Qué buen programa. El Goose. Qué ternura de stream. El Capi vino con su gorra de Batman. Me quedo. 5 minutitos con tu stream. Que queden los Capis. Vamos a ver la nueva New Generation. Me voy a comprar una coca. Y eso. Ahora que no sé dónde está mi borbijo. El primero que salió que es de Taito. El Kiki Kaikai. Ah. Y este. Claro. Estos son de Natsume. Natsume tiene buenos juegos. Muy buenos juegos. ¿Te vamos? Ahí tengo los children. Gracias. Te cuidamos los children. Mirá. Lo terminamos. Sí. Ah, ¿te miraron? Sí. Lo ganaron. Es uno de los juegos más lindos que juegan en Super Nintendo. No, no, no.